La conferencia del Episcopado Mexicano, CEM, destacó las coincidencias con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con quien sostuvieron un diálogo fraterno y propositivo con la voluntad de construir entre todos una sociedad más justa, reconciliada y en paz. Durante la reunión celebrada la víspera en el marco de la Semana de Formación Permanente de la CEM, los obispos indicaron que durante el encuentro con López Obrador se abordaron diversos puntos. Entre ellos, la presentación del proyecto de gobierno para la próxima administración, así como la preocupación mutua por la atención de los temas urgentes como pobreza, migración, violencia, corrupción, impunidad, vida y libertad religiosa para todas las confesiones. También se intercambiaron puntos de vista sobre el establecimiento de un puente de diálogo cercano y permanente, indicó en un comunicado. Este primer encuentro ha sido una oportunidad para gestar un diálogo cívico y abierto en favor de la construcción del tejido social en nuestro país del que todos somos responsables, resaltó el Episcopado. ¡Suscríbete al canal!